Recuerdas mi amor de todos los sabores Pesecitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena Llamacarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única manera Que no dejan que se pierda lo que era Cuando la vida sabe mejor Next Leave Mother Nature to do it safe They at the beginning maybe look kind of small But they will be young They always do If the water comes all the way to where we are We remain standing still We don't want to stop on that ¿Sí? Mi nombre es que fue la feza noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Se lleva la quebrada Por ahora sin placer Y ahí te conocí Descalza y atreedora El sol es tu mirada con las ganas de la vida Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, acá, acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Just take my heart, just take my heart Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!